Entonces, lo que nos dicen es que ese tipo de anomalías no genera pérdida de puntos, sino que genera una sanción económica, pero decías algo, una multa, ahora las multas tienen unos tiempos y si no se ocupan unos tiempos ahí sí ya, una pisanada puede volver a pasar, otra pisanada. Bueno, que investigue la de Mayor, él lo dijo muy claro, está en investigación, ¿no? A lo mejor, bueno, yo pregunto una cosa mi hermano, si usted hace las cosas bien no tienen por qué investigarlo, si usted hace las cosas bien no tienen por qué demandarlo, si usted hace las cosas bien gana las demandas, no tiene que pagar doble ni triple ni nada. ¿No has averiguado qué ha pasado? De pronto te han dicho, no, nosotros sí lo hicimos y sí se sabe, pero ¿están investigando? Lo que dicen es que la planilla sí se entregó, pero que no cargó en la plataforma que está establecida para tal fin en los tiempos establecidos, pero la de Mayor está diciendo que no se hizo, algo, 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 no, algo. Bueno, pues ojalá que América pueda aclarar y que no nos vayan a multar, pues. Sí, otra más, no, no das, no das, está mal. Pero bueno, como dijiste que, ¿tierrita? Sí, como dijo el profesorio, tierrita y el pasado pisado y sigamos, se viene el torneo local, ¿no? Yo creo que ahorita sí empieza como que el proceso... El profe dijo, de aquí para adelante viene lo que tenía ya preparado el hombre. Pero venga, le pregunto una cosa, ¿usted no es un tal profesorio de juco? Claro, es que esas cosas aburren. O sea, puede estar diciendo en qué me metí, qué pasó, yo para qué me vine acá. Y yo siempre te lo he dicho, el terror o el temor ahí es, una más y yo me largo. Y Osorio no tiene problema en irse. Yo no veo que Osorio, no creo que pase otra, parceiro. No. La de la no inscripción de jugadores, yo sabía que no le dolió. En la historia va a quedar como que Osorio perdió 5-0 y salió en primera ronda o en los dos primeros partidos los perdieron la suramericana. Así va a quedar en la historia, no van a explicar que por qué no lo inscribieron ni nada de eso. Listo. Entonces el profe fue aburrido. Entonces, tierrita. Sí. Pero aquí queda la invitación a que Mauricio, o el Toro, o quien quiera de América, el aguante está a disposición. Bueno, y Osorio dijo algo. O sea, hablar y contar las cosas es normal. América es una figura pública, ustedes son figuras públicas y nosotros podemos comentar y hablar de las cosas que pasan. No podemos quedarnos callados. O sea, que nada, nosotros la hablamos de buena manera, en pro que a América le funcionen las cosas. Qué buen comentario, hermano. Yo no entiendo por qué hay un montón de hinchas que les molesta. O sea, somos un medio y esto se trata al fútbol. O sea, y como América no informa, como América no aclara las cosas, entonces para darle, ustedes empiecen a investigar, a encargar. No son problemas en las casas personales. No, no, es América. Nosotros no estamos hablando de nadie. Es de América. Y en una institución grande como América, lo de Nústico de Uruguay no puede pasar. Que la de mayor diga que no pasa es una planilla. Eso no puede pasar. Y eso tenemos que decirlo. Pero como en América no dicen nada. En América todo un misterio. Lo bueno es que no pierden los puntitos. No se pierden los puntitos. Bueno, América Águila, ¿no? Disculpame, no, no. No, de las cosas que dijo soy, discúlpame, o sea, yo digo, llego a Cali y me doy cuenta con lo que tengo y con eso hago mi proceso. Le pregunto, señor, ¿Santiago ya no está entonces? No, Santiago. Vea, lo que dijo Iván Vergara una vez sentado afuera de la piscina de Cascajales. ¿Qué le dijo? Hasta que yo no tenga el contrato firmado y se lo dé a mi cucha para que lo guarde, no hay nada. Ah, ok. Lo de Santiago, si yo fuera Santiago haría lo mismo. Oye, vivir en la pobreza, jugar fútbol, rebuscármela. Y me digan a mí que me van a dar 100 mil dólares, carro, casa. ¿Cuánto? 100 mil dólares de bonificación. Más lo que se gana por la transacción de la compra, que es un porcentaje. Darle la casa a la cucha, residencia, vivir en Estados Unidos. ¿Dólares? Más el sueldo. Si te ganas, póngale que baratico va a ganar. Baratico, 30 mil, 40 mil dólares. Se va a ganar ciento y pico millones de pesos al mes. Yo digo que no. No me voy ya. Marica, Santiago, llévanos. Papi, le hacemos el aguante al equipo. ¿Dónde se va a ir? Gratis. Vea, le hacemos el aguante en la usa o con lo que usted gana aquí en Cali en pesos? Pues, con lo que le pagan. ¿Usted cuánto cree que le pagan nada? No, con eso, hermano, no le pagan nada. ¿Ustedes quieren dejar la otra? ¿Cuánto creen ustedes que es el sueldo de Santiago? ¿Cuánto creen que es el sueldo de un sub 20? ¿Por qué creen que estamos llenos de un sub 20? Porque salen baratico, baratico como le gusta el hueco. Y tenés a la joya, a la joya, y la tenés ahí, no la mimar, a la joya, a tu diamante tenés que pagarle bien, de una cláusula de interés, no la hay. Manito, yo me iría sin mente, no entiendo cuál es el espaviento del hincha americano, no es ni la primera ni la última experiencia un jugador que apenas le sale un buen contrato se va. Esa maná que en América le está ganando una bicoca. Sí, pero no llega ni a 10 millones de pesos. No, llegan ni a 10 millones de pesos. Y es una muy buena oferta. Y Estados Unidos es un buen país para vivir. Y se va con toda su familia. Y mañana te vas millonario con tu familia en Disneylandia y jugando fútbol. No, difícil. Ahora, para mí no es mal agradecido, Santiago. Están todos los sub 20 contentos porque alguno de ellos está coronando. ¿Para usted es mal agradecido la actuar de Santiago? No, 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 pues si ya nos dio dos títulos, weón. Y nos tuvo los dos títulos. En el último prácticamente no lo dio. ¿O no? Para cual. Ha sido figura. A mí me parece que ambas partes han sido agradecidas. América la toma en medio de sus carencias, está tratando de venir al pelado. Le ha dado su carrito, le ha dado su casa. Con las carencias, pues. No, weón, y ahí el riesgo. Si usted diga voy a esperar un año y mire lo que le pasó a Nietzsche Sánchez. No se dañó ahí la rodilla. Y ahora tiene que esperar un año para recuperar rodilla, distancias, tiempos y volver a jugar. O sea, mire todo el tiempo que tardó la transacción de Dubán y que decían que solamente por Europa y terminó en México. Lo que sí es que en América no se inventen nada, weón, nada malo. Ay, que tiene gastroenteritis, que tiene diarrea, que tiene tal cosa. Salgan como el propio Osorio. Él no lo convoqué porque él está en una negociación y después va a ir para otro país. Ya, yo no deje de preguntar qué pago con Santiago. Ahorita hacíamos un análisis respecto a ese comentario que vos decís. Dicen que tiene gastroenteritis y después, entre otras cosas, empieza el rumor. Acámosle usted como institución, dice, señores, no viaja porque lo estamos negociando. El hinchazo dice, uy, qué bacano, están negociando un jugador. Pero empiezan con ese. Pero bueno, hay una novela de, uy, marica, don Chinche, no, vete la fea. Pero bueno, don Chinche, una pecueca. Bueno, entonces, Santi, llévanos, pase. No, 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 déjame ver la mecha, bueno, déjame acá, déjame acá. ¿Verdad? América Águila, señora. Que me lleve a mí y se desencañengan de mí una vez. Santi, llévalo, llévalo, llévalo. Se lo empaco en una maleta con moño, con orden. Uy, yo creo que más de uno es la plata para tu tiquete. Uy, muchas gracias, no tengo visa. Ah, bueno, mandamos por el hueco. Bueno, Santi es la buena, papi. América, Santiago Guanterito, usted sabe. Le tenían prohibido que hablaran en el aguante, pero ya. En la buena, Santi. En el aguante, respaldamos. Lo bancábamos después de cuando en Miami estuvimos en la playa juntos, parceritos. Ah, y en el máximo. Ah, todos los nichecitos allá en la playa. Yo no estuve allá, don Juan, señor. No, 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 estoy bien con todos los canteranos. Bueno. ¿Con las niñas anoche? ¿Con las niñas anoche? Iban perdiendo, ¿no? Iban perdiendo. Remontaron. Qué flojita, qué pena lo que voy a decir. Pero qué flojita la arquera, Amarillo. Y ya le costó una final de Libertadores. A Libertadores la perdimos por ella. Unos goles que ya no son ni de concentración, son de que es en otra película, a lo bien. No, esa pelada es grande y larga, pero no es voladora ni tapadora. O tampoco te puedes decir. No, no estamos atacando a nadie, pero son horrores. A mí me extrañas de Usme que eso se dio cuenta en la Libertadores y siguen con la pelada. Creo que de pronto reforzaron para allá y fue un mal refuerzo ya, chao. Exacto. Y me enteré que Natalita se lesionó gravemente. Sí, ella se lesionó, pero ya está, ya está de vuelta. ¿Ah, sí? Se lesionó muy fuerte. Ganaron 3-2 anoche. 3-2, casi le faltan. Al final le anularon gol con una mano al Nacional, pero ganaron al Atanasio, al Pan. Son 10 partidos, es el tercer partido. Se han perdido 12. ¿Son 10 partidos? Sí, porque son grupos de 6, tienen 5 rivales y se juegan 10 partidos, 5 de vida y 5 de vuelta. O sea que todavía hay tela de dónde cortar, ganarle al Nacional allá. Como improvisan con el torneo a las niñas. La imagen ya muy descarada. Muy descarada. Le ganó a los de la Copa América que hacían grupos de 6 y eliminaban uno. De grupos de 5 y pasaban 4. Son 10 equipos y pasan 8. Sí, sí, sí. Y Colombia pasó el séptimo. No, 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 no. Pero bueno, volviendo un poquito. La crisis del fútbol colombiano es latente en los resultados de dos equipos. Todos los equipos eliminados en primera ronda. En primera ronda de Libertadores y en la primera ronda prácticamente de Sudamericana. Son eliminados. Miren lo que hablábamos la vez pasada en el programa, Andrés. En el partido América Paranaense. América llevaba 46 días sin disputar un partido oficial. Y en esos 46 días Paranaense ya había disputado 14 partidos oficiales. Y a Junior le pasó lo mismo versus Libertad. Libertad ya lleva el torneo paraguayo adelantado. Y aquí apenas entrenando. Estamos muy mal. Dirigentes. Dirigentes investigados por corrupción. Por tergiversación de recursos. Por reventa de boleterías. La I Mayor dice una cosa. La Federación dice otra. El fiel reflejo. De lo que es. Es el fútbol colombiano. Eso nos han vuelto. Eso nos han vuelto. País de. Ajá. Bueno. En fin. América Águilas. El sábado 3.30. En Antioquia. En Antioquia. En Medellín. No sé si ellos juegan en Vistaires o en Uruguay. En la República Independiente. O en Río Negro. No sé dónde juegan. Pero allá juegan. A las 3 y media el sábado. A las 3 y media el sábado. ¿Vamos de Líderes? Ah, no, no. Pero ahí vamos. Pero la banda que lleva ya es la banda de Osorio, ¿no? Ya es la banda de Osorio. 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 Osorio me sorprende que hay varios jugadores que todos sabemos que son malos y los está bancando. Eso me sorprende. Eso me sorprende. Eso me sorprende. No sé. Ya viene a gusto, ¿no? Ah, sí. Muchachos. Me está hablando una cometa. Una cometa. Veníguete ya al llanto. No, estoy gordo, man. La vuelta. Bueno, ese de América. ¿Algo de hablar del partido contra América? El segundo partido. Después vuelve contra Envigado. A mí me llama la atención las decisiones deportivas de Osorio. La verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. La rotación y todo eso. En el estadio olímpico Pascual Guerrero se pretende abrir entrada para el próximo partido que hoy en América Local, que creo que es contra el 11 Nárigas. Señor. Primera semana de agosto, si no estoy mal. Ahí hay un caso muy berraco. Sí, ya tomó la denuncia. Hay un caso de discriminación. Sí, una bolita. O sea, vos puedes entrar. Sale. Y pueden entrar los que estén vacunados. El esquema completo. El esquema completo. No es tan caro. No es tan caro. No. Entonces, el que esté vacunado puede entrar al estadio. Ah, pero es que yo quiero entrar al estadio. Vacuname entonces. Ah, no. No, pero es que vos tenés menos de 35. Y entonces. Entonces, porque es un requisito que vos no me lo puedes cumplir. Sí. O sea, me estás discriminando. Tal cual. Entonces, eso no debería pasar. No. Ese grito hay que pegarlo. Tal cual. El estadio lo tienen que abrir para todo mundo. Este o no esté vacunado. Con las condiciones iguales para todo mundo, correcto. Te vas para la pérgola y hay 500 personas bailando pegadas. Sin tapabocas. No voy a quedar. Ah, bueno, no. En la pérgola no. En una discoteca. Entonces, te vas para el parque de perros. Y todo mundo por allá comiendo, bailando, eso así. Así, así. Sin tapabocas. Bueno, con tapabocas pero juntos. Los cines ya están abiertos. Bueno. O separados. Pero ya todo está abierto. Los aviones ya. Los aviones hacen su fila ridícula separados dos metros y después meten a todos juntos entre el avión. Los centros comerciales. Y en el estadio donde hay 40 mil sillas para que metan 20 mil. O 15 mil. ¿No lo vas a abrir? Ay, Dios mío. No, 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 no. No nos hagamos a los tarugos. No, Rivan. No nos hagamos a los tarugos. No, no. Eso no aguanta. Diga que no lo creen hacer o saquen motivos más de peso pero realmente o vacunen a todo mundo. Habrá neado vacunación.